La industria del frío Estáis en la industria del frío por las noticias últimas de que este año o el año pasado habéis crecido y habéis crecido por encima del PIB, que no todas las industrias lo pueden decir. Y espero que el farolillo rojo, lo de esos de los que las cajas isotermas no pasan, que a partir de ciertos años no pasan ya la homologación, bueno, pues a ver si lo vamos arreglando y conseguimos que la industria funcione. Soy uno de los fundadores, y la otra está por allí, que ha venido a apoyar, de un emprendimiento muy loco que pretende tocar algo que todos tenemos que hacer más pronto o más tarde, que es esa última milla. No voy a hablaros de los almacenes y la productividad, pero sí quería dejar patente que las últimas millas a veces son de 500 kilómetros y no son únicamente la distribución final urbana dentro de un código postal. Y todos tenemos que hacerla, nos guste o no nos guste. Y que tenemos una directa y tenemos una inversa también, que no es desdeñable ni baladí. Y os pediría que biografíéis los datos que vamos a hablar en vuestras propias experiencias. Sabemos que uno de los asistentes vive en Villarejo de Salvanés, yo personalmente vivo en Rivas, y como consumidores tenemos unas ciertas expectativas. Como prestatarios logísticos, los que lo seáis, tenéis otras diferentes, y los retailers, que tenemos también alguno presente o por lo menos estaba en la lista de asistentes, pues tienen otra distinta. Pero lo cierto es que son todas contradictorias. Nuestro problema es muy claro y todos lo tenemos clarísimo. Hay unas vías, que son las que son, que hace unos años había menos coches y se circulaba medio bien, y que hoy es prácticamente imposible, y que compiten los vehículos de distribución urbana de mercancías con los vehículos particulares para llegar al mismo punto, con el mismo espacio, a la misma hora. Y eso es un problema que tiene una resolución cara, es un problema de una ineficiencia tremenda. Todo lo anterior, todos lo tenéis muy bien optimizado, hasta llegar al stockroom, hasta llegar al almacén, hasta salir del almacén y preparar pedidos, pero a partir de aquí empieza el caos y la destrucción. Está representando entre un 28 y un 50% del total del coste de transporte de cualquier cosa que se vende. Y es una barbaridad de dinero, es una verdadera barbaridad. El 50% sobre todo aplica al comercio electrónico. En esta mañana, en la primera ponencia, hemos escuchado algún dato que daba pistas del porqué. Tiene muy pocas barreras de entrada. Es muy fácil el montarse una página web, pero cuando de repente vas y vendes, dices, ¿y ahora cómo lo llevo? Y por el poco volumen que tú tienes, y por muy bueno que sea tu producto, salvo que sea excepcionalmente único, pues desgraciadamente vas a enfrentarte con una estructura de tarifas y con una forma de pensar que te va a echar fuera del mercado por puro coste. Y no desdeñemos tampoco, y hace unos días hemos tenido el primer escarceo de este año. El año pasado hubo dos. Yo en este vaticino, que habrá cuatro, en el que el equipo municipal de turno nos tendrá que dar un palmetazo y no dejarnos entrar al centro de la ciudad, porque si vivimos en el centro de la ciudad nos vamos a envenenar y nosotros no queremos hacer eso. Pero si vivimos como yo en Rivas y hay que ir a trabajar al centro de la ciudad, yo quiero ir en mi coche, faltaría más, por supuesto. Pero daros cuenta que el 70% de los óxidos nitrosos y de hecho de todos los gases de efecto invernadero los echamos con solo un 17% del total de los viajes. Es para pararse a pensarlo y ver que efectivamente la noticia de ayer, que Madrid va a tener por primera vez o por la flota más grande de taxis eléctricos, con una autonomía, según he escuchado en las noticias, de 250 kilómetros, pues ese mismo vehículo en versión industrial yo creo que puede hacer el 95 o más de los kilómetros que se recorren en distribución urbana de mercancías y podríamos empezar a eliminar parte de ese 70%. Este es el conjunto del problema, si queréis, desde un ámbito macro y tocando aspectos puramente económicos y medioambientales. Pero ahora nos enfrentamos a lo peor, que somos nosotros mismos, y es las expectativas que tenemos y que nos están creando y que las adoptamos. Hace 50 años fue el primer episodio de Star Trek y me alucinábamos. Yo era muy pequeñito, pero ya lo vi, y alucinábamos con lo de que aparecía la gente en el chisme aquel, ¿no?, de la teletransportación. Y debe ser que ha calado mucho en la gente, porque es que todo Dios piensa que le da un botón y aparece alguien en la puerta a traerte una cosa. Y en muchas ocasiones no es cierto, tiene que ver con lo que todos hemos vivido, con la localización, con dónde tienes el stock, con a qué clientes puedes llegar, con qué medio, según qué cosa, como decía muy bien el primer ponente, hablando y poniendo el ejemplo de Telepizza. Pero lo que es verdad es que ya queremos saber la franja horaria, queremos decir el día, queremos decir el medio y, además, queremos que cumplan. Los fallos de servicio, que la discordancia que hay entre lo que espera el consumidor o el que compra y lo que es capaz, normalmente y sin hacer de mérito a ningún operador logístico, de hacer, cuando lo hacemos del modo tradicional lleva, yo he dicho, un 20% con interrogación de fallos al primer intento, que es una enorme ineficiencia añadida a todas las que ya hemos mencionado, y el primer ponente hablaba del 30%. Quedaros con la que queráis, si al final hablamos de órdenes de magnitud, es mucho, es muchísimo más que el margen que ninguna industria de las que está aquí presente tiene. Y, además, queremos saber en todo momento dónde está nuestro pedido. Pero no queremos llamar a nadie, porque si llamas a alguien y tienen la desgracia de tener que hacerlo, sea quien sea, incluso los del que llevan nombre de Río, te dicen, dígame usted el número de expedición. Y es un chorizo de 27 dígitos, que no sabes dónde lo tienes, que te lo han puesto en una SMS, y dice, espera un momento, pones el altavoz, te lo buscas, se lo cantas, y cuando quieres cantarlo se te ha caído la conexión. Es una desgracia, es un sin Dios intentar saber dónde está tu pedido y la gente no está ya por la labor, ni muchísimo menos de hacer esto. El tráfico, que os cuento, si vivís aquí en Madrid, es una auténtica desgracia. Cada vez más y más, el coste… Coño, ¿alguien está poniendo mi vídeo? Es que ese es el enlace de la entrada. Perdón, tenemos un coste y una huella de carbono, que es brutal, y un tema que quiero hacer hincapié para hablar y hacer también un enlace con la ponencia, dos ponencias anteriores, que tiene que ver con la estacionalidad y lo que provoca, los efectos que eso provoca. Fijaros, este es un caso real. Vais a ver dos casos en los que uno se planifica de antemano y se comunica a los destinatarios la noche antes la franja de una hora en la que se le va a entregar al día siguiente, y además se acepta que ese destinatario pueda cambiarlo, pueda reagendar el pedido si no le encaja en sus expectativas. Y el siguiente caso que tenéis al lado es el de vamos a hacer barra libre y tú eliges la franja de dos horas casualmente, aunque no es casualidad, en la que quieres recibir ese pedido, sea lo que sea. No quiero diferenciar entre que sea congelado, fresco o refrigerado, tiene sus problemas de transporte, pero desde el punto de vista de percepción del consumidor o del usuario final, aunque sea una empresa, es el mismo. Bueno, pues si elige esa franjita, si tú no le dejas elegir, pero le dices el día antes a qué hora se lo vas a llevar, pues te encuentras para una muestra para los amantes de la precisión y los ingenieros que alguno habrá por aquí, tenéis 3.107 servicios. Esto es un caso absolutamente real, de hace dos años, en el cual, además, el tiempo de parada del vehículo se diferencia por tipo de servicio y por código postal. No es lo mismo hacer una entrega de un paquetito pequeño que hacer un canje de un teléfono móvil o que retirar un ordenador fallido, pero todos esos son servicios de última milla. Entonces, si no le dejas elegir, el coste es un vamos a ponerlo en base 100, igualmente para no discutir sobre salarios, convenios, yo pago por kilómetro o yo por productividad. Esto consigue el poder hacerlo y el que el destinatario no elija consigue que fallemos un 5% las primeras entregas, pero ya nos da entre un 15 y un 25, si usáis mi número o el del primer ponente de la mañana, de mejora versus el no hacer nada. Entonces, mantener informado al destinatario es importante, aunque solo sea hacer eso, porque ya te ayuda sustancialmente a reducir el número de incidencias y mejora el sistema en su conjunto. Pero, ¿qué pasa cuando tú le dejas que elija y le dices toma franjas de dos horas y ya me cuentas cuándo lo quieres? Los porcentajes son aproximados, no van, como veis, no tienen cifras decimales, pero se parecen muy mucho. La muestra de los 3.107 no incluye alimentación, tiene electrónica, moda y yo diría fundamentalmente productos de consumo, pero nada que tenga que ver con esta industria. Supongo que habría que analizarlo, como todo en esta vida, pero no creo que se varíe mucho al respecto. El 58% se nos concentra en solo cuatro horas y eso hace que con la misma base de costes tengas como transportista un 70% más. Los retailers que estén pensando que quieren ofrecer entregas en dos horas cuando en general no tienen un track record en los últimos años de elevadísima precisión en las entregas, pues yo creo que es para hacérselo mirar y considerarlo. Y los operadores que quieran entrar en tenders, pues igual es mejor entrar con un tender un poquito más alto porque como te lo acepten vas a estar trabajando un año pero al siguiente vas a cerrar si es que llegas. Ahora es verdad que el permitir que el destinatario elija reduce sustancialmente el número de entregas fallidas, aún se produce alguna porque siempre hay imponderables de muchos tipos. Y quería daros una base de dónde están los números y los parámetros porque así si pagáis por horas o pagáis por persona o pagáis por kilómetros, pues lo tenéis reflejado. Fijaros, en términos de kilómetros hacemos casi más de un 250% en términos de horas de jornada un 32% más pero en términos de vehículos y estos no son de chicle el 275. Es decir, lo que yo podría hacer como operador y transportista si no elige el destinatario y yo lo doy a elegir y acepto un error y un problema de un 5% que no voy a entregar a la primera pero me ahorro un 70% de mis costes que se desglosan como los veis. Y cuando hablábamos de la estacionalidad en la slide anterior y por eso aquí está el número de rutas y dice y de personas no estoy considerando la entrega de mercancía pesada que necesita instalación o que necesita un chófer, un auxiliar sino cosas que puede entregar una sola persona. Tendríamos un 36% de las personas dedicadas de esas 151 que no iban a trabajar más de dos horas. De hecho, trabajan menos de dos horas. Y solamente un 40% que están en lo que puede ser el día de hoy una jornada normal entre 8 y 12 horas. Esto es un día pero es que el siguiente no se parece a este demasiado. es que entre un jueves y un martes hay una diferencia notabilísima en el número de servicios y una diferencia notabilísima y no sé por qué en las franjas horarias. No sé cómo lo vamos a hacer pero si queremos servir y cumplir esa promesa de compra la verdad es que está complicado y probablemente a los que estáis en recursos humanos o los que tengáis que ver con ese tipo de contratación pues de lo que conocemos al día de hoy del contrato fijo al convenio lo consuetudinario no vamos a poder tener a la gente más de seis horas al día y van a tener que trabajar de lunes a sábado porque eso no lo hemos dicho pero este señor consumidor que somos todos cada vez demanda más las entregas en sábado y en domingo y a deshora. Entonces, la única manera de cubrir esto de una forma razonable es empezar a plantearse que hay que modificar para la base de la plantilla que puede ser un 50% empezar a modificar las condiciones laborales que tienen y los convenios. Si asumimos que todos queremos trabajar y no queremos quedarnos sin empleo y se llega a un acuerdo razonable con los sindicatos es posible introducir una cláusula de flexibilidad que nos permita llegar pues eso más o menos un 15-20% cubrir. Esto nos cubre la estacionalidad de probablemente tres o cuatro días de la semana y nos viene muy bien porque es nuestro personal pero ¿qué hacemos con lo demás? ¿Qué hacemos con estas personas que van a trabajar de dos a cuatro horas diarias? De entrada no van a ir en furgoneta porque no tiene ningún sentido. Una buena parte de ellos o ellas irán o en cargociclos o irán en motos con un remolquito o irán en un carro que esté asistido eléctricamente y harán un reparto muy cercano al punto de salida de la mercancía donde quiera que eso esté y puede ser perfectamente un 28% y de nuevo los porcentajes no son relevantes son órdenes de magnitud. Dos a cuatro horas al día pero no son todos los días. ¿Qué clase de cosa es? ¿Eso es flexible? ¿Es temporal? ¿Es un mini job? ¿Es un extra job? Que leía hoy en un blog de recursos humanos dice alborozado que estas navidades van a ser extraordinarias porque se va a contratar a 300.000 personas en extra jobs. Extra job eso es lo que mi padre que en paz descanse hacía que era echar horas donde podía para tener un sueldo para traer más dinerito a casa. o lo que estamos viendo estas aplicaciones que prometen mágicamente que vamos a encontrar empleo y la niña esa tan mona que está en casa la madre le echa la bronca y aparece de camarera en un restaurante. Es un oficio dignísimo y todos lo necesitamos pero de este que estamos hablando al que vosotros de vosotros tenga una marca pensar que es la única persona que va a ver y que representa vuestra marca el destinatario el que os ha comprado la cosa. Entonces, no sería bueno o mejor dicho sería bueno que fuera un buen embajador de la marca y a lo mejor no es tan bueno el que sea alguien que vaya desordenado desaliñado medio sucio en fin. Imaginaros los que seáis de la parte de marketing imaginaos la importancia que tiene el que ese personal esté muy alineado con la política de tu compañía si eres el operador logístico que esté dando una buena imagen para que las marcas sigan confiando en ti y te sigan y te sigan encargando que haga sus transportes y cómo los retienes y cómo los fidelizas y cómo los motivas y cómo los formas interesante y una tercera fase que hemos dado en llamar servicios de vecindad por eliminar la palabra que está muy de moda y no tengo nada en contra de ella pero sí en la forma en la que se aplica de la economía colaborativa porque el outsourcing no es precarización pero lo que hacen algunas empresas de economía colaborativa sí lo es sí lo es porque las personas que trabajan en esas plataformas o a través de ellas no tienen seguridad social no tienen desempleo no tienen absolutamente nada entonces me vais a permitir que confíe y ya sé que es una locura en nuestros políticos que mejoren un poco o a la forma del estatuto del autónomo y que haya alguna fórmula que permita que muchas personas que efectivamente tienen un problema para encontrar empleo puedan encontrar un empleo discontinuo digno y tener una cierta cobertura haciendo estos servicios que son los que todos los que estamos aquí estamos demandando que ocurran por elegir las horas que estamos diciendo y estamos eligiendo pues eso puede ser un 22% y aquí tiene en nuestra opinión cabida y mucha el tercer sector asociaciones sin ánimo de lucro asociaciones que ayudan a personas con dificultades de diferentes tipos que pueden perfectamente convertirse en un punto de entrega y recogida que es lo que significa PER por no seguir usando el anglicismo pero perfectamente lo pueden hacer de hecho Tajamar es probable posible podría perfectamente convertirse en un gran punto de entrega y recogida porque muchísimos padres y madres vienen todos los días al colegio cualquier colegio podría convertirse en un punto de entrega y recogida cualquiera vamos a ver cosas muy distintas y como vamos a gestionar esto que tipo de contrato tiene como hacemos la transferencia de responsabilidad del título de propiedad de la mercancía interesante pero o lo hacemos o nos lo van a hacer y no sé muy bien como nos lo van a hacer lo que sí sé es que yo no pienso comprar nada desde aquí hasta enero o al menos nada en lo que tenga realmente interés porque va a ser un sin Dios todos los grandes han contratado entre mil y mil quinientas personas para la campaña de Navidad mil y mil quinientas personas que no han repartido en su vida ahí lo dejo hablábamos de la tecnología y del facilitador y esta es la pequeña parte de cuña que no he podido dejar de meter porque estamos muy orgullosos de ella que tiene que ver con la tecnificación de procesos que hacemos todos los días si esas personas no reparten en su vida y tienen que repartir tendrán que tener algún elemento que les permita hacerlo de una forma sencilla y nosotros hemos pensado como una parte de la plataforma hemos pensado en una clásica y típica aplicación de Android pero que sirva para todos que sirva para el punto de conveniencia y que sirva igualmente para la persona que reparte eventualmente unas horas al día o unos días a la semana que se ejecute en un dispositivo barato con una interfaz y una usabilidad diseñadas para todo tipo de personas y recalco el todo tipo que tengan la capacidad de autonomía de poder andar por la calle hemos estado trabajando con varias asociaciones de las que mencionaba anteriormente para buscar la manera de que esas aplicaciones sean sencillas la tecnología te permite hacer muchas cosas pero habrá cosa más frustrante que darle al botón y que no haga lo que quieras que vaya guiando paso a paso todos los diferentes procesos si es una entrega si hay que hacer si hay un rechazo si hay que hacer una fotografía si hay que cobrar una cantidad que todas las goodies que os imaginéis de geoposicionamiento información en tiempo real mensajería todo ese tipo de cosas ¿por qué? pues porque esto es lo que va a ayudar a todos los que ya son ya de la generación esta famosa de los millennial y compañía que son nativos digitales esto lo han aprendido lo aprenden a usar en cuestión de cinco minutos las personas a las que estamos pensando dirigirnos o una parte de ellas que creemos que será la que lo desarrolle pueden aprender y lo aprenden en algo así como una hora es cierto que hay que darle un poquito más de cariño y un poquito más de tiempo pero estamos consiguiendo que personas que solo tienen como opción hacer manipulados repetitivos de determinadas cosas y está muy bien el darles la oportunidad de que hagan algo diferente que les permita tener una vida un poquito más de relación y claro ahora sí ya viene el hueso y dice ¿y cómo vamos a hacer todo esto? pues con una plataforma digital para la última milla y tiene que haber más de una no será la nuestra la única pero que tiene que estar centrada al revés que lo hemos hecho hasta ahora en el usuario final y ser compartida y abierta para que todas las personas y organizaciones que intervienen en el proceso tengan acceso a la misma información y en el mismo momento todos es todos me da igual que sea un consultor que lo tenga propio que sea una franquicia que sea alguien que lo haga todo en propio que sea oreca que me da lo mismo al final todos tienen que conocer que es lo que está pasando simultáneamente y pensamos que este es el enfoque y para que esto se pueda dar digo porque esto no es no tengo nada en contra de las aplicaciones de entrega on demand que se ha dado en llamar entrega flash instantánea los globos esto de yo hago lo que tú me digas llama y te traigo no sé que te traen a casa pero dicen varias cosas un par de huevos o cosas parecidas está muy bien es un buen servicio pero no estamos hablando de eso hablamos de cientos de miles de servicios al día que hay que entregar pues lógicamente tenemos que darle al usuario final opciones sabiendo que puede costar un 70% más el ejecutarlas como el usuario quiere tenemos que tener nuestra web privada para que todo el mundo resuelva todo el que esté dentro del proceso acceda a la información de forma segura no podemos no tener señales tanto del internet de las cosas como de los sensores de smart city que se han mencionado esta mañana fijaros que interesante no sé si lo seguís mucho al día Amazon la semana pasada ha anunciado dos lanzamientos de dos cosas dos dispositivos el uno que no sé ni cómo se llama que es el now o algo parecido y otro que es el Amazon replenishment Amazon replenishment es un dispositivo más pequeño que lo que yo tengo en la mano que se conecta a tu red wifi y que se comunica con tu nevera como el del anuncio ese que dice que los yogures caducan y que será capaz de mandar órdenes de reaprovisionamiento a Amazon para que todo lo que tú quieres de las marcas que tú quieres en la cantidad que te cabe en tu nevera te lleguen el día que a ti te ha dado la gana hacerlo va a barrer entonces la discusión no es si nos metemos en la alimentación y en el congelado o el refrigerador en comercio electrónico es que o nos metemos o nos meten o mejor dicho o nos metemos o nos sacan la aplicación para el personal porque la gente que está en la calle no tiene nada que ver con los que están en la oficina y darle una web de seguimiento al usuario final el usuario final quiere pues como si usáis Uber quieres ver la carita de la persona que te va a venir a recoger quieres saber la matrícula del vehículo quieres ver en un mapa dónde está quieres ver que se va acercando como lo del Harry Potter pues hay que dárselo y la única forma de integrar todas estas cosas que cada una por sí misma es una tecnología y ya bastante complicada es a través de interfaces abiertas de programación que se comuniquen con cualquier cosa vaya usted a saber lo que tengas en tu BAC y ese BAC tiene que tener elementos para geocodificar que es la base de la planificación elementos para poder resolver todo tipo de incidencia en tiempo real es decir tienes elementos de tracking lógicamente tus motores de planificación que no sólo con uno vale hay distribuciones de última milla para las que la densidad amerita un determinado tipo de algoritmos porque la persona que conduce está menos de un 25% de su tiempo en el coche y el 75% al 80% está repartiendo y sirviendo el producto y hay otros que son diferente tipología comunicación todo hasta correos ha puesto un canal de Twitter correos supongo que para correos exprés porque si es para las cartas ya lo van a flipar y evidentemente ahí no quiero dejar de hacerlo no sé si es big data sobre todo al nivel de cada empresa en particular pero desde luego que hay que analizar la información que hay que tener claro los patrones de estacionalidad y que tenemos que intentar entender que cuando marketing lanza una campaña y piensa vender un 25% más eso tiene un impacto en toda la parte física notable pues lógicamente necesitamos ese conjunto también ese módulo de análisis que no siempre vamos a utilizar pero que tiene que estar presente para los más exigentes y este me vais a perdonar porque no me he dado cuenta y es el único que viene con con mensaje comercial porque sale de la presentación nuestra los responsabilizados por Microsoft somos nosotros como las mail team pero lo que quería decir con esa infraestructura es que tiene que ser una infraestructura que tenga que ser fiable y robusta porque estamos hablando que en un día de pico un cargador en España puede lanzar 300.000 servicios y en el peor día del año pues a lo mejor está con algo así como 35.000 o algo parecido entonces la única manera de hacer esto de una forma razonable y medianamente económica es que pueda ser variable y por tanto usar computación en la nube y otras otras goodies que hay de infraestructuras y de arquitecturas de software de las que sabe mucho más mi socia que anda por ahí que yo con esto queríamos terminar por dar un poquito de tiempo sobre todo por la audiencia que tenemos al valor que da o que el valor que tiene conocer cuál es el impacto que las acciones que tomamos en mejorar el servicio al cliente o en lanzar una determinada actividad tiene sobre la infraestructura física sobre las furgonetas sobre las flotas sobre las personas y qué efectos tiene la temporalidad dentro del conjunto de esas personas que están repartiendo porque nos van a tocar aleatorias nos va a tocar alguien que acaba de entrar va a venir a nuestra casa ya nos tenemos que olvidar del repartidor de siempre porque es absolutamente inmanejable hacerlo de ninguna otra manera entonces quería llamar vuestra atención sobre la complejidad en enorme que tiene esa última milla también para la industria del frío sin la menor duda y no es logística on demand no son entregas on demand que son un animal totalmente diferente pero para todo lo que sea un día o dos o tres los modelos que hemos visto esta mañana de Liberio o algún otro de entrega dos días más tarde o tres días más tarde el impacto que ello puede tener abiertos a cualquier pregunta la presentación la colgaremos de nuestro canal de YouTube o de Slideshare la podéis descargar algunos habéis hecho algunas fotos y las podéis tener con completa a vuestra disposición nada más aplausos gracias gracias gracias